¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí está el tío Spike, The Amazing Spike Valentine, si han escuchado Comic Mania Radio, madres o así. Pero bueno, hoy quería hablar de cómo racistas han reaccionado a la noticia del casting de Iron Fist para la serie de Marvel de Netflix, que todavía va a tardar un poquito en llegar, pero ya tiene detractores. Y el argumento es que, ah, es que no están haciendo a Danny Rand un asiático y cosas así, y que es ridículo porque el canon pone a un sujeto güerito que aparte resulta que es también, como Bruce Wayne, un entrepreneur, tiene su compañía, tiene su rascacielos en Nueva York, etcétera, etcétera. A lo cual también contestó Marjorie Liu, que es una escritora de cómics, que es de descendencia asiática, y ha escrito cosas que a mí me encantan, como por ejemplo X-23 o Astonishing X-Men. De hecho, su X-23 lo metería en un lugar muy especial, porque es, yo creo que la mejor historia con Gambit como personaje secundario. Y ya saben, yo soy mega fan de Gambit, pero bueno. La cuestión es la siguiente. ¿Cómo es que es racista una compañía por hacer un casting para un personaje que ni siquiera existe, y que aparte de todo se apega al canon de ese personaje? Yo lo que creo que está pasando aquí es que hay mucha proyección de los Social Justice Warriors y todo eso. Hay mucha proyección porque el racismo es lo que está en su cabeza, no es lo que está pasando. De entrada, que una compañía que es dueña de un personaje y de la compañía que tiene la licencia, que es Netflix, escojan el casting como se les dé la gana, es su derecho creativo. Y no creo que sus decisiones se basen en razas, yo creo que se basan en cosas comerciales. ¿No? O sea, yo como un productor, vamos, lo que haría es ver qué funciona mejor para el proyecto y seguirme con eso. Y es muy importante también distinguir entre la gente que se queja y la gente que es realmente el target, los consumidores de estas cosas. O sea, si tienen problemas con Iron Fist siendo Danny Rand, el güerito, este, lo que sea, no la vean. Voten con su dinero. Y déjenos en paz a nosotros que sí queremos pagar por esos productos. O sea, lo que están haciendo es mermando nuestro derecho de consumidor. ¿Ok? Si algo creativamente no les gusta, no lo consuman. Es así de sencillo. O sea, ¿cómo puedo explicar esto? Aparte de que también su racismo no solo es así por proyección, sino que están asumiendo que... Lean el tuit de Marjorie Liu, lo voy a dejar aquí abajo con un par de artículos al respecto. Que decía algo que es como una historia lentalista, no sé qué cosa. Entonces, número uno, Kunlun ni siquiera existe. O sea, sí, se entra por el Tibet, pero está en otro plano de existencia, entonces técnicamente ni siquiera está en Asia. Y la gente que está en Kunlun es un lugar imaginario, lo dibujan, sí, como tibetanos. Pero vaya, si un día lo quieren poner como escandinavos, ¿cuál es el problema? Número dos, están asumiendo que solo en Asia hay artes marciales, lo cual no es cierto. O sea, existe, por ejemplo, el sabate. Existe el box. ¿Cuál es? O sea, ¿por qué solo los asiáticos ahora van a tener el derecho de decir qué es y qué no es correcto para un personaje que usa artes marciales? Y hablando de sabate, o sea, es un arte marcial que practica gambit, que practica, este, ¿cómo se llama? Batroc the Lipper. Y tiene origen francés. Y varios lugares tienen varios tipos de artes marciales. O sea, está el capoeira en Brasil. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué asumen tantas cosas? Nada más porque tienen la idea de... Y sí, Danny Rand está basado en la idea de Bruce Lee, pero no está basado en la idea de que Bruce Lee tenía descendencia asiática. Que está basado en la idea de Bruce Lee como un experto en combate. O sea, hello, ¿no? Este, ay, hay muchas reacciones estúpidas. También está el sujeto este que estaba hablando, el productor de Fox, que estaba diciendo, Ah, yo creo que Deadpool va a ser una buena película porque es clasificación R, entonces va... Entonces la gente como que asume que, ah, no, este güey va a hacer que todas las películas vayan para allá. No, creo que ese sea el caso. Y les voy a decir por qué. Sí, o sea, este güey está muy idiota. De hecho, James Gunn le bajó, este, su... Sus humos. Pero también, o sea, un buen productor de Fox, yo creo que no está aspirando a hacer el dinero de lo que hizo Deadpool. Le está aspirando a hacer el dinero de lo que hizo Avengers. O sea, es lo que ellos quieren. Y también, o sea, no es la primera película de cómics que es clasificación R, o sea... El Cuervo es una película que fue exitosa y era clasificación R en Estados Unidos, clasificación C en México. Este, hay muchos ejemplos, o sea... 300, 300, clasificación C, clasificación R en Estados Unidos. Watchmen, que, o sea, no tuvo tanto éxito, pero fue popular. Este, Kikas, Punisher, Warzone, que para mí es una excelente adaptación y ya sé que siempre hablo de ella. Etcétera, etcétera. Entonces, no hay que preocuparnos. Y menos después de lo que pasó con Fantastic Four. Yo creo que muchos se han dado cuenta que apegarse al material es lo que está haciendo que estas películas sean exitosas. No creo que... Ah, clasificaciones R, si hemos hecho Fantastic Four, clasificaciones R, Z. No, para nada. No creo que sea así de gratuito. Y sí hacen muchas pendejadas, pero no creo que sean tan poco a ese nivel. Estoy seguro que el chavito, este productor, era el primo o hijo de alguien, pero... ¿Qué ha hecho ese güey? También habría que ver eso y yo, la verdad, no tengo idea de qué haya hecho. Entonces, no hay por qué preocuparse, no hay por qué empezar a decir que... Ah, es que esto es racista. De entrada no puede ser racista hacia personajes que ni siquiera existen. El racismo solo se aplica a los humanos. Y aún en su propia dicotomía de que... Este, poder... ¿Cómo es lo que dicen las feministas y los social justice warriors? Ah, sí, de que el racismo es poder más prejuicio. En Estados Unidos, el grupo más poderoso, podríamos decir, es el asiático. O sea, son los que mejores empleos tienen, ganan más dinero, están mejor acomodados, por ejemplo, en los mejores distritos de Estados Unidos, etc. Y eso sí es como así la mayoría. Entonces, aún bajo su propia lógica estúpida, ellos están en un error. Por eso yo digo, no se vayan con ideologías, no hagan ese sesgo intelectual que los pone en un lugar predeterminado. Piensen cada cosa, caso por caso, y de manera racional. Aún sean cómics, para disfrutarlos bien, para hacer las historias mejores, eso sirve mucho. La verdad. Este, también... Ah, pues hablando también, como hablé de Deadpool, pues... Y va a haber una plática de Deadpool en Fantástico, en México DF, en la sucursal del Valle, que se canceló porque sí, Deadpool me demandó por el parecido de la cara. Y esa plática ahora va a ser este sábado, que es el sábado 5 de marzo del 2016, obviamente. Voy a estar con Joey, con Comic Manía, vamos a estar rockeando con Deadpool, ojalá los pueda ver ahí. Y sigan merdeando brutal, y no se dejen llevar por estupideces. Y si se van a dejar llevar por estupideces, voten con su dinero. No se lo arruinen a los demás, no hay por qué. Es nuestro derecho como consumidor saber si queremos comprar algo o no.